Daza Que Marín lo vieron en un mototaxi así en la... Con el friche Con el friche Con el caldero Con el caldero Coño, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo de una, creo Ay, de puestecito para Rihuacha De puestecito para Rihuacha Algo más allá de Macho Bayo Donde se encuentran muchos poblados Y uno se llama Cerro Peralta Es un pueblecito Donde uno se amaña Por sus mujeres y sus amigos Hay tanta gente por mis motivos De mucho templo y de poca calma Y hay un gallero de mucha fama Llamado Gilberto Florentino Y hay un gallero de mucha fama Llamado Gilberto Florentino Y hay un gallero de mucha fama 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 En Macho Bayo Y hay un galleria Siempre gozo de buenas parrandas Que fué muy travieso con las muchachas Dicen que fué mujeriego grande Fue así como un condor de los Andes Nunca le gustó quedar en falta Pero ahora vive en Cerro Peralta Con mi comadre Jordina Gámez Pero ahora mi vez se romperá hasta Con mi comadre Jordina Gámez Dicen que si una ilusión tenía La soportaba a la misma altura Siempre le gustó la agricultura Fue muy adicto a la cacería Va a las piedrecitas todos los días Donde cosecha tiene una fama Tiene cantando con mucha gracia Que se va a sacar otra muchacha Porque le está joven todavía Que se va a sacar otra muchacha Porque le está joven todavía Así como mi calonto Que se va a sacar otra muchacha Y ya está joven todavía Que se va a sacar otra muchacha 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 Y ya está joven todavía Que se va a sacar otra muchacha Que se va a sacar otra muchacha